Bebé, no esperes por nadie, tú no necesitas a nadie Y disfruta que la vida es corta y a nadie le importa Lo que tú hagas con ella, bebé Bebé, no esperes por nadie, nadie Tú no necesitas a nadie Y disfruta que la vida es corta y a nadie le importa Lo que tú hagas con ella, bebé No te cohibas fácil y goza, recuerla baby que eres hermosa Tú vales mucho, no eres poca cosa, y que se muera toda la envidosa Y si se fue él, se lo perdió, se le hizo, tal de ella se jodió Porque yo sentí lo que él nunca habló No te cohibas, bebé, si es la que tú estás bien dura No sé por qué te sientes tan insegura Pese a más de amores, ya tengo la cura Fija que en mis brazos va a estar segura Y si se fue él, se lo perdió, se le hizo, tal de ella se jodió Porque yo sentí lo que él nunca habló Bebé, no esperes por nadie, nadie Tú no necesitas a nadie No importa porque la vida es corta y a nadie le importa Lo que tú hagas con ella, bebé No dejes que te huelen con la mente Cada cabeza en un mundo diferente Y sé feliz que tú no vives con la gente El que te ama de verdad nunca te miente Que hable, que diga, disfruta y vacila Alguien que si acaso no necesitas en tu vida Super el ojo Que lo fuiste tú, ya falló No pa' tiempo, buena cara y síguelo 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 Haga su vida y que no lo necesitas, díselo La verdad no esperes por nadie Tú no necesitas a nadie No importa porque la vida es corta y a nadie le importa Lo que tú hagas con ella, bebé Bebé, no esperes por nadie Tú no necesitas a nadie No importa porque la vida es corta y a nadie le importa Para lo que tú hagas con ella, bebé Fácil 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 ¡Suscríbete al canal!